...años, también tienen que mirar parte deuda de los UDG. Ahorita de las turcas cien, tengo muerto de año, enseñando a tener que mirar a los cocos y... ...y somos de la niña que no nos está... ...amá, no me da cuenta. ¿Alguien me da cuenta? Sí, sí, sí. ¿Me está ahí? No, 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 no... ...y me da cuenta, no. Gracias. Gracias. Gracias.